LOR GAUTA MABUTA Saga de los Aguias, instructor del mundo, que llegó al Nirvana. Ven, ven, ven. LOR GAUTA MABUTA Fuerza y energía Bienaventurado Te tomo por guía Ven, ven, ven LOR GAUTA MABUTA Perfecto Señor Que siguió el camino de iluminación Ven, ven, ven LOR GAUTA MABUTA 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 LOR GAUTA LOR GAUTA